El senador Francisco Chagüen es presidente de RN y ayer, RN y sus socios de Chile Vamos, sigue existiendo en Chile Vamos, ¿no? Absolutamente. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Es que como le cambian nombre y hacen tanto... No, Chile Vamos existe... Son buenos para cambiar el nombre en la derecha. No, no, quiero decirte que cuando nosotros asumimos como presidente del partido, llamamos a reintuncionalizar nuestra coalición, logramos una negociación ordenada y generosa y logramos lo que nadie pensaba, empatar el Senado. Hoy día, más que empatar... Empezó a sacarle lustre a los logros. Más que empatar, la verdad es que somos mayoría en el Senado. Ya, el problema es cómo van a quedar en tres meses más, después del plebiscito. Se lo digo porque ayer, RN, la UDI, Llevo Poli, optaron por el rechazo, se pusieron de acuerdo para hacerlo el mismo día, y empiezan entonces esta campaña por el rechazo. Pero no solamente nos pusimos en eso, Iván, no solamente nos pusimos en eso, de acuerdo, nos pusimos de acuerdo primero en que es necesaria una nueva constitución para Chile. Nos pusimos de acuerdo... Dijo la ministra del Interior que la carga de la prueba estaba en ustedes, porque ustedes no han sido precisamente muy favorables, de hecho, estuvieron por el rechazo en el plebiscito anterior. Nuestro partido estuvo dividido entre la prueba y el rechazo, y también Evópolis, y Evópolis estuvo mayoritariamente por el apruebo, pero ciertamente nosotros lo que hemos avanzado ciertamente es dar certeza de que una nueva constitución es necesaria. Ya se convencieron ya. Absolutamente, y que el ciclo constitucional está terminado. ¿Y cómo van a convencer de eso a los chilenos? Bueno, poniéndonos de acuerdo, primero, en cómo somos capaces de institucionalizar esta tercera vía, esta solución constitucional. Y en ese contexto quiero decirles lo siguiente, si es que el presidente Boric no es capaz de tomar la iniciativa, como se lo hemos pedido, y como se abrió en una primera instancia, pero luego la ministra Camila Vallejo le cierra la puerta, recordando que el Partido Comunista ni siquiera estuvo en el acuerdo del 15 de noviembre. ¿Usted se refiere a cuando el presidente habló de que efectivamente había un plan B? Absolutamente. Pero cualquier persona en sus sanos juicios entiende que el gobierno tiene que tener un plan B. Otra cosa es que lo ande publicitando porque eso lesiona a su propio interés. Si no lo hace el gobierno, si no lo hace el presidente Boric, quiero decirle, presidente, que le vamos a hacer de nuevo la pega. Tal como le hicimos la pega con la presentación de la querella en contra de Héctor Yaitul, le vamos a hacer la pega, también levantando la agenda legislativa, frente a la sequía legislativa que tiene su gobierno, esperando este paréntesis de hasta septiembre, el 4 de septiembre, donde espera recién mandar los proyectos de ley fundantes de su programa de gobierno. Y le estamos haciendo la pega y le vamos a hacer la pega. La reforma tributaria al ministro Marcelo. Y le vamos a hacer la pega también. Ya, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué significa le van a hacer la pega? ¿Van a presentar un proyecto que viabilice una alternativa? Absolutamente. Si es que el presidente Boric, y yo espero que lo haga él, como jefe de Estado y jefe de gobierno, que además es jefe de coalición, frente a estas dos almas que tiene su gobierno y que no ha podido compatibilizar, es donde el Partido Comunista lo tironee, parece que el que manda es Guillermo Tellier y no el presidente Boric, pero bueno, a pesar de eso, nosotros le vamos a hacer la pega y si usted no toma el liderazgo y es capaz de finalmente ser capaz de administrar esas dos almas del gobierno, nosotros, presidente, le vamos a hacer la pega presentando transversalmente un proyecto, le digo, más allá de Chile vamos, un proyecto que viabilice una tercera vía. Eso le voy a preguntar, ¿qué significa transversalmente? ¿Más allá de Chile vamos? O sea, ¿con gente del oficialismo actual? Le quiero decir que nosotros hemos estado conversando con la izquierda democrática de Chile y ciertamente le quiero decir que hay muchos que están convencidos que lo que no puede ocurrir es que si gana el rechazo, finalmente no haya una solución constitucional. Y quiero decirle, y habrá momentos en que esto se hará verbo, se materialice, yo creo que va a ser en las próximas semanas, en que efectivamente más allá de nuestra propia coalición vamos a tener un acuerdo respecto a la tercera vía. Hoy día lo adelanta Erika Edo, jefe de bancada de los diputados de Muradistiano. Sí, que dice que así como están las cosas él estaría por el rechazo. Así es. Así como está hoy. Así como está hoy día las cosas. Que no va a mejorar mucho porque le quiero contar que lo que pueden hacer las normas transitorias son muy pocos respecto al texto, que es un mal texto, una mala propuesta constitucional. Por eso ustedes toman la decisión. Que afecta a las libertades y los derechos de las personas. Pero espérese un poco, devuélvese un poquito. ¿Cómo sería esa tercera vía en su opinión? Yo sé que lo están conversando con la centroizquierda, pero más o menos en qué parámetro. Primero dar garantía que somos partidarios de un cambio constitucional. Y eso implica efectivamente dar señales. Una es bajar el quórum para los efectos de lograr finalmente dar certeza que a los cambios constitucionales estamos disponibles. Se convenció porque hace unos días hablamos en la radio y esto no estaba tan convencido. Sí, yo decía que había que ver los efectos, pero ciertamente yo creo que hay que dar señales concretas para que eso ocurra. Eso es parte de lo que estamos estudiando. Es parte de lo que estamos estudiando. Bajar los conos para reformar la actual constitución. Sí, claro. ¿No iniciar un proceso constituyente de nuevo? ¿Podría ser? Y iniciar eventualmente un proceso constituyente nuevo. ¿Elegir una nueva asamblea, por ejemplo? ¿Una nueva convención? Estamos abiertos a buscar todas las fórmulas necesarias. Entre ellas, por ejemplo, una comisión de expertos que tenga un tiempo agotado, que pase por el Parlamento con un tiempo agotado, pero siempre con un plebiscito de salida que sea con votos obligatorios, que valide una constitución que sea una casa para todos. Esa sería una cuestión mínima. Ahora, ¿usted entiende cuando la ministra Sitches dice que la carga a la prueba está en la derecha cuando promete una nueva constitución? Porque en la práctica la derecha... Lo dice Carlos Peña también hoy día en su columna, para lo que valga, no es precisamente un bolchevique, digamos. Dice, el problema de la derecha es que creció al alero de la constitución del 80 desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista factual, y bueno, a veces cuesta deshacerse de una matriz como esa. Sí, lo importante es que estamos de acuerdo para adelante. Ya, pero hágase cargo a la historia, porque durante 30 años se negaron a todos los cambios. A ver, quiero decirle que eso también es un paradigma que está completamente roto. La constitución tiene la firma del presidente Lago, todos los enclaves autoritarios salieron de la constitución del 80, la política de los acuerdos que impulsó mi partido, Renovación Nacional, fueron claves, esa misma política de los acuerdos es la que estamos impulsando hoy día, abriendo espacio con la izquierda democrática y la centroizquierda democrática. Pero la derecha se negó, mientras le convino, a sacar los senadores designados. Después, cuando tuvo la opción de votar en un plebiscito hace poco, optó por el rechazo y le fue como la mona después en la elección de convencionales. Digo, hay algunas cosas que permitirían pensar o sospechar de que la propuesta de usted, a lo mejor después se arrepiente en el rechazo. A ver, quiero dar total garantía. Este presidente partido, además, mientras lleva un año a cargo del partido y ha dado muestras claras respecto a dónde debe caminar renovación nacional. Nosotros somos partidarios de, por supuesto, considerar un Estado democrático y social de derechos, somos partidarios además de... ¿Eso sí les gusta en el borrador de ahora? Absolutamente. Hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan. Somos partidarios de que determinados derechos sociales están contemplados en la Constitución y se lo digo yo en carne propia. Más de los que hay en la de ahora, en la Constitución de ahora. Absolutamente. Y en carne propia por experiencia. Desde el año 2001 yo fui abogado a donor en gratuito de las agrupaciones de enfermos terminales y catastróficos de Chile. He ganado más de 200 recursos de protección. Y la única manera de asegurar los tratamientos médicos que son negados por las comisiones técnicas del Ministerio de Salud ha sido otra vez de ese primer recurso que ganamos en el 2001 donde se reconoció efectivamente que el derecho a la vida contemplaba el derecho a la salud. Y eso fue parte de mi trabajo y la consistencia. Y eso sería mucho más fácil si el derecho a la salud estuviera reconocido explícitamente. Absolutamente. Por supuesto también avanzar en temas que son claves un Estado prospectivo un Estado prospectivo que sea capaz tal como lo hace Francia con un Consejo de Prospectiva y Estrategia de poder construir un proyecto colectivo de nación con mirada de mediano y largo plazo como lo han hecho los países que han dado al salto cualitativo y cuantitativamente al desarrollo que son capaces primero de descentralizar de verdad con descentralización política administrativa y fiscal llevando y atrovisando las decisiones a los ciudadanos a los territorios que son capaces de invertir en innovación ciencia, tecnología e innovación y que son capaces además de construir un proyecto colectivo de nación. Pero eso está en el borrador de ahora. Hoy día perdóname pero están las autonomías territoriales ¿no le gustan eso? Por supuesto que no eso es un retroceso en materia de descentralización ¿por qué? Eso lo voy a comentar lo que hace esta constitución es que destruye el concepto de nación nosotros queremos una constitución que nos una no una que nos divida ¿cómo destruye el concepto de nación? Absolutamente ¿porque hay varias naciones reconocidas? Absolutamente lo que hace es atomizar el concepto de nación pero dice que el estado es unitario dice que ninguna de estas autonomías territoriales se puede mandar por la libre y cerrar la frontera tener una especie de frontera dentro del estado eso también dice eso yo quiero decirle lo siguiente lo que hace esta constitución es desmembrar el concepto de un estado unitario descentralizado lo desmembra primero en varios sentidos estableciendo por ejemplo sistemas judiciales diferenciados atentando contra la igualdad ante la ley segundo destruye el concepto de nación yo he defendido y yo he sido de aquellos que he estado luchando para que el estado de Chile pague la deuda pendiente con sus pueblos originarios de hecho el autor de los proyectos de ley de reconocimiento de los pueblos originarios de reconocimiento de las lenguas de los pueblos originarios como lenguas oficiales de Chile del reconocimiento de las prácticas ancestrales o incluso del feriado de los pueblos originarios el que habla entonces le quiero decir que frente a estos proyectos de ley que están presentados en el parlamento que hasta ahora no habían podido avanzar en su mayoría porque en las presidencias habían justamente liderazgos del sector político que fue opositor en el gobierno anterior y que hoy día son oficialistas le quiero decir que nosotros estamos empeñados en resolver los temas pendientes pero una cosa muy distinta es cuando se manipula la causa legítima de los pueblos originarios para los efectos de destruir el concepto de nación somos partidarios de una sola nación multicultural o pluricultural y eso dice relación como somos capaces de recoger todo el acervo poner en valor la cultura de los pueblos originarios pero no desmembrar el concepto de una sola nación ¿cómo vamos a establecer sistemas judiciales diferenciados incluso para los pueblos originarios si nunca tuvieron? Ahora, usted entiende porque es un político muy experimentado y muy ducho que todo esto que me está diciendo es prácticamente imposible poner en una campaña para el plebiscito el problema de la derecha así como titula Carlos Peña su columna de hoy en el Mercurio el problema de la derecha es cómo convierte el rechazo en una cuestión en un relato que sea positivo ¿cómo lo van a hacer? Es que ese es el tema de fondo ¿cómo somos capaces en nuestro desafío que el rechazo que puede estar asociado al miedo somos capaces de dar señales de esperanza y de cambio y mire acá está nuestro programa este es el programa de nuestros 15 puntos que debe tener nuestra nueva carta fundamental y está trabajado está concordado además con los además está concordado dentro de Chile vamos temas que son tan importantes no solamente como le he señalado un estado prospectivo un estado ecológico que sea capaz efectivamente de terminar con las mal llamadas zonas de sacrificio ambiental que bien lo conozco yo en Quintero y Puchuncabí y perdona Iván y donde los que hemos dado a la lucha para los efectos de que acá se preserve el derecho de todos y cada uno de los vecinos es justamente el que habla que hemos presentado los recursos de protección que terminamos con un fallo histórico de la Corte Suprema que hemos dado a la lucha en contra de NAP en contra del puerto de Ventana que hemos incluso paralizado a ese gener por el vertimiento de carbón en las playas de Ventana que hemos dado la pelea en serio entonces ¿por qué un chileno en la Cámara Secreta en tres meses más el 4 de septiembre tendría que optar por una hipotética constitución cuando tiene otra al alcance de la mano con en términos más o menos parecidos a lo mejor será que técnicamente mejor que hará mejor reactar vaya a ser uno pero uno es hipotético y la otra es concreta completamente distinta a la actual si usted no puede afectar primero la independencia de los poderes del Estado acá lo que está haciendo esta constitución es afectando la independencia y la estructura del poder judicial estableciendo sistemas judiciales distintos que es una directa directa infracción a la igualdad ante la ley está afectando que este es el único país que uno de los pocos países del mundo que pudiera tener este experimento de regímenes presidenciales sin tener un sistema de freno y contrapeso como lo es con una segunda cámara como es el Senado esta es una constitución además que está que le ha faltado a estos convencionales que fracasaron en el intento de la esperanza decepcionaron a los chilenos en la esperanza de una casa para todos establecieron una constitución partizana una constitución para unos pocos una constitución con falta de trabajo y tierra en los zapatos mire si lo que legislaron en materia usted dice que los convencionales no tienen calle no tienen calle pero como no si la mayoría son independientes pero por favor que tiene que ver que sean independientes yo le quiero señalar bueno hicieron la campaña y ganaron la elección yo creo que acá hubo mucho engaño a la opinión pública porque quiero decirle que si uno compara la elección de convencionales versus la elección parlamentaria inmediatamente posterior nosotros logramos empatar el senado y logramos sacar una mayoría sustantiva y le quiero señalar lo siguiente ya pero es que ustedes habían sacado 20 puntos cuántos convencionales porque nosotros nos abrimos a una libertad de acción cuestión que eso no va a ocurrir en el día de hoy ¿se equivocaron ahí? ¿no tendrían que haber ido por el aprobado de una? no yo creo que acá en ese plebiscito mire o sea digo a juzgar por lo que si fuera correspondiente a lo que están proponiendo hoy día ¿tendrían que haber aprobado? no nosotros planteamos en su momento un rechazo propositivo donde ingresamos estas reformas constitucionales están ingresadas en el parlamento estas reformas constitucionales están ingresadas en el parlamento y yo le quiero señalar y esta vez sin libertad de acción no como la otra vez usted dice sin libertad de acción esta vez sin libertad de acción está resuelto por los tres partidos rechazo pero con una nueva constitución que dé espacio a todos y cada uno de los chilenos le quiero señalar lo siguiente las próximas semanas vamos a ver como sectores de la centro izquierda democrática van a abrirse finalmente a un acuerdo amplio porque le quiero decir este texto constitucional este texto constitucional es tirar al tacho de la basura lo que han sido los 30 mejores años de la historia de Chile en términos de poder mejorar las condiciones de vida a los chilenos escucha que le gusta la concertación ahora oiga no me gusta me gusta yo además soy social cristiano yo creo que a partir del gobierno de Patricio Elwood que logró efectivamente una transición política extraordinaria luego el gobierno de Eduardo Frei que abrió Chile al mundo Chile es el país más abierto del mundo con 31 tratados de ley de comercio con el 82% del PIB mientras tanto el subsecretario de relaciones económicas internacionales de la cancillería dice que va a poner va a poner en revisión va a legitimar nuestro sistema de comercio exterior por otra parte me quiero decir el presidente Lago que fue capaz de avanzar en modelos concesionales para infraestructura la presidenta de Chile que estableció un piso ético mínimo para las pensiones el presidente Piñera que le tocó reconstruir el país el segundo gobierno de la presidenta de Chile que avanzó justamente también en dignificación y el último gobierno del presidente Piñera que siguió la misma senda con un tratamiento además yo diría ejemplar respecto de el manejo de la pandemia mientras tanto que hace este gobierno de gobierno de estudiantes en práctica gobierno de estudiantes en práctica yo le pido a la ministra es que así que revise mire se queja respecto de las quemas de buses 30 buses quemados durante este año ministra hay un proyecto de ley para los efectos de establecer nuevos medios de prueba para que estos hechos no queden en la impunidad y que está justamente en comisión mixta sobre efectivamente la posibilidad de enfrentar la vandalización del transporte público le quiero decir a la ministra del interior y seguridad pública que acá no se puede tener un estado de excepción acotado pauteado por el partido comunista acá la gente de la macro zona sur las comunidades mapuches que están con miedo que están con pánico requieren presencia del estado y usted por sesgo ideológico no se atreve a hacer la pega nosotros se lo estamos haciendo y quiero decirle que hay sesgo ideológico en eso a lo mejor la ministra no está enterada del proyecto que está en la mixta y además hace cuánto tiempo está en la mixta está en la mixta hace 8 meses esperando urgencias legítimas pero es mal que las mixtas son rápidas oiga justo en la pantalla mire la pantalla justo nos cambiaron el titular pero el titular anterior Daniel Labarca si lo pone dice en los próximos días vamos a ver a sectores de centro izquierda abierto a un acuerdo amplio en el tema constitucional lo acaba de decir está es el titular suyo oiga usted con eso se refiere a una parte de la DC una parte de los radicales o está pensando también en partidos de centro izquierda que están en la coalición de gobierno esto no va a ser institucional ya van a ser personas esto van a ser personas con sentido común respecto de que queremos para Chile y en ese contexto quiero decirle que hemos estado durante largo tiempo largos meses haciendo este trabajo de conciliar un acuerdo sustantivo que nos permita viabilizar el cambio constitucional y eso se va a producir y en ese contexto estamos dispuestos a dar todas las garantías porque Renovación Nacional entiende que el actual texto constitucional fracasó en poder construir una casa para todos que es la constitución el borrador de ahora absolutamente oiga una última una última cosa a propósito de la cuenta pública y del protagonismo que tuvo el gobierno esta semana si usted quiere ponerse de acuerdo con el gobierno y lo está tratando estudiante en práctica no le va a ir muy bien yo creo yo tengo una conversación tenemos conversación con el gobierno pero yo quiero decirle al presidente Boric que tal como hemos conversado y que acogió nuestro planteamiento respecto del tren rápido o respecto de una política para las zonas extremas yo lo desafié que fuera como presidente magallánico un presidente que pudiera potenciar las zonas extremas en los territorios aislados yo le quiero pedir al presidente Boric con esa misma confianza que tenemos para decirnos las cosas en su cara y cuando nosotros le decimos que ha hecho mal la pega a la Araucanía y a la macrozona sur se lo decimos y le entregamos una propuesta de 35 medidas medidas que todavía pareciera que estuviera esperando el plebiscito de salida para poder implementarla y desafiarlo a que avance en tipificar el delito de robo de madera que entrega 96 millones de dólares para financiar el narcoterrorismo o ponerle sanciones ejemplares a la usurpación de tierra que ha ido aumentando de manera sistemática hacer la pega presidente hacer la pega lo emplazo hacer la pega y en el mismo sentido le digo si usted no prepara al país para un camino alternativo o una tercera vía que viabilice el cambio constitucional frente al triunfo del rechazo usted habrá fracasado en su liderazgo entonces se lo quiero decir directamente como se lo digo por televisión se lo digo también a él de manera personal y si no lo hace el presidente usted decía lo van a hacer ustedes si no lo hace el presidente el llamado el llamado el llamado a hacer este de abrir este camino a ser presidente de la república pero si el presidente no es capaz de tener coraje si el presidente no es capaz de tener el coraje de poder avanzar en prevenir un escenario perfectamente posible le vamos a hacer la pega de nuevo presidente se entiende que si el presidente hace eso le baja el costo al rechazo de manera absolutamente contraria a sus intereses o sea le está pidiendo lo imposible pero Iván se acaba lo importante no es que el presidente que es el encargado y que debe la más neutralidad el encargado de conducir al país esté tomando posición por una u otra alternativa lo que debe hacer un presidente de la república que debe tener espaldas suficientes para poder terminar o liderar esas dos almas que tiene su gobierno donde está tironeado por un partido comunista que no creyó nunca en el acuerdo del 15 de noviembre bueno él sí él conversó con nosotros ese día 15 de noviembre él tomó una decisión valiente él tomó una decisión que yo se lo reconozco incluso cuando su partido lo abandonó y firmó a nombre propio el acuerdo del 15 de noviembre le pido esa misma audacia para que en definitiva no deje a Chile sin un camino institucional si gana el rechazo para los efectos de poder asegurar que todos los chilenos tengan una nueva constitución si no lo hace él lo haremos nosotros después de la pauta que tuvieron ayer los partidos de derecha con el rechazo uno de los que aparece hoy día en la prensa hablando es Mario Desbordes al final lo van a echar el partido no lo van a echar ¿qué pasa? ¿sigue militando? ¿cómo es la cosa? Mario sigue 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 militando es un militante más todos los conflictos ¿y están amigos como antes? ¿ah? ¿y están amigos como antes? sí o más amigos mire le quiero decir lo siguiente nosotros estamos convencidos de que todos los conflictos internos que no le importan a nadie deben ser postergados para después nuestra pertenencia ¿no? a una coalición mirándose al futuro no, acá lo único que importa es que los cuatro partidos del sector ¿qué quiere decir? los cuatro partidos del sector estemos unidos en torno a entender que primero tenemos una tarea el 4 de septiembre donde gane el rechazo pero primero señalar que estamos comprometidos a lo menos los tres partidos de Chile vamos en una nueva carta fundamental y tercero que vamos a tener una franja común donde va a estar la sociedad civil ¿con los republicanos también? ¿la franja? ellos aceptaron entregar sus tiempos de franja y donde no va a haber ningún político ningún político donde va a estar la sociedad civil porque es la sociedad civil la que tiene que estar en primera línea no los partidos políticos senador Francisco Chaguán presidente de REN muchísimas gracias por la gentilidad muchas gracias nosotros hacemos una pausa y volvemos con más mesa central por la pantalla del 13 simultáneo con Tele13 Radio y con todas nuestras plataformas la pausa y volvemos